Más chingones que nunca, regresa el grupo, la cumbia Más chingones que nunca, regresa el grupo, la cumbia La cumbia Más chingones que nunca, regresa el grupo, la cumbia Más chingones que nunca, regresa el grupo, la cumbia Más chingones que nunca, regresa el grupo, la cumbia Más chingones que nunca, regresa el grupo, la cumbia Más chingones que nunca, regresa el grupo, la cumbia La cumbia Más chingones que nunca, regresa el grupo, la cumbia